Pues de momento, como es por terminal, solo no se sabe exactamente lo que se ha vendido, pero... Me llamo María Pilar Martínez Navarro y hemos repartido parte del quinto premio. Eso es. No sabemos todavía cuánto porque no me ha dado tiempo de mirar, pero bueno, sí, un quinto premio. Pero tenemos por lo menos, contabas un décimo. Sí. De momento sabemos que es un décimo, pero no sabemos si hay alguno más o cómo está vendido por terminal y tampoco sabes los décimos que hayan podido salir, pues eso, estamos a la espera. Pero bueno, lo vendiste eso por terminal, me dice. Sí, sí, yo no tengo décimos. Y muy contenta a mí. Hombre, estoy encantadísima. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que doy un premio, sí, así importante. Total, hace tres años que estamos dando lotería por terminal, entonces sí, en el tercer año, segundo o tercer año que estamos así, ya das un quinto premio, pues encantadísima. Y bueno, ahora le espero a ver si llega el agraciado. A ver, no creo, pero en fin, igual se asusta y no quiere venir, pero en fin, oye, yo encantada. ¿Puede ser alguien de aquí del territorio? Puede ser, o puede ser gente de paso que a lo mejor han venido y pues lotería de aquí de Alcañez. No se sabe. Cuéntanos, ¿cómo te has enterado? Pues por teléfono. Sí, sí, iba, ya te digo, iba en el coche y me han llamado por teléfono y ya no han parado de sonar mensajes, llamadas, en fin. A ver, y ahora pues eso, me han llamado de la delegación, que me traerán el cartelito lo antes posible y ahí estamos esperando, a ver. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. ¡Venga, claro! ¡Venga! 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 ¡Chin-chin con los de la cámara también! ¡Enhorabuena!